Gorrito de invierno, trípode, baterías, filtros, botas, crampones... Eso significa que nos vamos de nuevo a Islandia, estoy haciendo la maleta y creo que es el mejor momento para que os enseñe pasito a pasito qué cosas tenéis que meter cuando preparéis un viaje a Islandia en vuestra maleta. Cuando vayáis a Islandia, por ejemplo. ¡Intro! ¡Correcto amigos! Este próximo lunes comienza mi octava expedición a Islandia. Diréis, ¿por qué te vas tantas veces? Pues porque me parece un sitio maravilloso pero esta vez es tremendamente especial porque me voy con 5 amigos de ProcessingRAO.com Ya sabéis, porque lo dije en el vídeo de YouTube, de todos los que están suscritos a la página web la idea que tengo es el poder hacer y el poder compartir viajes fotográficos Así que esta es la primera edición en la que 5 de los suscritos, a través de un sorteo han podido venirse a esta expedición a Islandia a cazar auroras boreales. Es la primera vez para los 5 y me he dado cuenta que una de las mayores preocupaciones que tienen es qué meter en la maleta. ¿Por qué? Pues porque quieres meter absolutamente de todo y normalmente estás limitado por el peso que tienes contratado con la aerolínea. En este caso nosotros volamos con Play y es una aerolínea de bajo coste y yo tengo en mi tarifa una maleta de 20 kilos en bodega y 12 kilos que puedo llevar en cabina así que estamos limitados con eso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el peso de la maleta que vamos a llevar. Yo utilizo una maleta de este estilo como la que tenéis aquí que pesa 2,9 kilos. Puede parecer mucho pero realmente es de las más ligeras que tenemos. Tiene que ser una maleta grande tiene que ser una maleta ligera porque si en vez de 2,9 kilos pesa 5,9 kilos pues ese peso que tenemos extra y que no vamos a poder cargar con cosas y ya os digo que vamos a necesitar un montón de cosas. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues lo justo y necesario. Voy a empezar por el material y luego vamos a acabar por la ropa. Lo tengo todo perfectamente colocado en el pasillo para ir trayendo cosas. Tengo aquí una cámara que me va a ir grabando así que vamos a poder ir viendo más o menos cómo preparo la maleta en acción. Vais a ver que uno de los problemas que tenemos es que una vez que tengas la maleta vas a pesarla y va a pesar más de la cuenta con lo cual vas a tener que quitar cosas. Así que vamos a ir viendo los problemas en directo. Vamos a la cámara. Aquí estamos. Aquí tenemos la maleta y lo que vamos a hacer es empezar a meter las cosas. Para empezar, material. ¿Qué vamos a necesitar? Evidentemente un cuerpo mínimo para hacer fotografías. Nosotros gracias a Fotorruano que nos ha dejado varios cuerpos de reserva vamos a tener dos A7.4 de backup por si nuestras cámaras fallan, se congelan o cualquier impedimento que te puede condicionar muchísimo el viaje. Así que un cuerpo de cámara lo más sellado posible porque hace viento, llueve, se moja con lo cual sí que es conveniente tener un cuerpo lo más sellado posible. Con las lentes pasa lo mismo. Yo siempre recomiendo llevar, no hace falta llevar más de una lente un ultra gran angular para lo que vas a hacer habitualmente en Islandia. Te viene bien un 16-35, un 12-24. La lente que tú consideres necesaria para hacer tu fotografía de paisaje que es lo principal que vas a hacer. Yo en mi caso llevaré dos. El 16-35 y luego llevo el 35-150 de Tamron fundamentalmente para hacer vídeo. Mis dos cuerpos son la A7.4 con la que estoy grabando y una Sony FX3 que también utilizo para grabar. Muy importante, el trípode. Tenemos que llevar un trípode lo más estable posible. Siempre lo recomiendo. En el caso de viajar a Islandia todavía más recomendable porque va a hacer muchísimo viento y cuando digo muchísimo es que te puede tirar prácticamente cualquier trípode. Yo utilizo este Gizzo que es una auténtica joya. Lo tengo desde hace por lo menos cuatro años a raíz de un viaje a Islandia en el que llevaba el Manfrotto y me di cuenta que no era suficiente para trabajar en condiciones. Y luego la rótula pasa a algo similar. Necesitamos una rótula que sea lo más accesible y lo más rápida posible para poder poner y quitar la cámara. Cuando digo que hace frío es que puedes estar trabajando a 15 o 20 grados bajo cero. Bueno, esta rótula es una maravilla. Con este sistema y la base niveladora. Y simplemente poner y quitar la cámara con los guantes suele ser bastante complicado. La rótula que yo tengo al tener ese cierre rápido es tremendamente sencilla y para mí ya no la cambio nunca porque cada vez que voy a Islandia me doy cuenta de que vale su peso en oro. En cuanto al sistema trípode rótula hay que tener en cuenta también esa base niveladora que es un accesorio imprescindible o casi imprescindible para hacer panorámicas. Nos va a permitir nivelar la cámara. Una vez que la tengamos nivelada vamos a poder girar para hacer esas panorámicas sin tener que estar nivelando en cada disparo. Puede parecer una tontería pero de nuevo cuando hace mucho frío te vas a dar cuenta que esas cosas merecen y mucho la pena. Del mismo modo hay una cosa que se me olvida el 90% de mis viajes que es la placa NL. Esa placa NL que permite poner y quitar la cámara de horizontal a vertical o en su defecto un anillo giratorio que puedes poner en el objetivo y también te va a permitir hacerlo. Muy útil para realizar panorámicas que normalmente lo vamos a realizar en vertical. Eso lo principal en cuanto a material. Yo llevo dos cositas también. Un GorillaPod que me gusta mucho tenerlo para grabar con el móvil, para hacer directos o incluso para utilizar la cámara segunda por si necesito hacer algo. Y una bolsita con un montón de repuestos, zapatas, tornillos, etc. Cosas que pueden faltar y que no pesan mucho para llevarlo en la mochila. Cosas que vamos a utilizar muchísimo. Filtros. Tenéis que tener filtros sí o sí. Tanto polarizador como sobre todo filtros de densidad neutra para hacer fotografías de larga exposición. Yo utilizo de dos tipos. Los de rosca, fundamentalmente para vídeo. Tengo uno de rosca variable hasta 10 pasos los dos. Y luego los filtros case, los case, que son magnéticos, Wolverine y que funcionan muy muy bien. Tengo uno de 3, uno de 6, uno de 10 pasos y luego un polarizador. Con eso voy totalmente servido y es tremendamente fácil de poner y de quitar en la lente con la que estoy trabajando. Y dos cosas prácticamente esenciales. El gorro de ducha que va a ser muy muy útil. ¿Para qué? Pues para poner en la cámara de esta manera cuando estemos haciendo fotografías bajo mucha brisa. En las cascadas es una cortina constante de agua. Con lo cual cuando no estás disparando lo normal es tapas la cámara, tapas la lente sobre todo para que no se moje. Y luego no uno sino todos los trapitos, todos los paños que tengas para ir limpiando constantemente la lente. Yo siempre los tengo guardados en el bolsillo de Napoleón del abrigo y ahí voy sacándolo directamente para limpiar. Y tener 3 o 4 es tremendamente útil. Más, tenéis que llevarlo sí o sí, que no se os olvide. Más cositas que no se nos puede olvidar. El frontal, absolutamente esencial. De hecho yo llevo dos frontales. Vamos a estar haciendo muchísimas fotos por la noche. Vamos a buscar y a cazar auroras boreales. Así que hay que llevar un frontal cual que sea bueno. Vas a necesitar alumbrar bien, vas a necesitar alumbrar poco a veces. Con lo cual tiene que tener mucha regulación de foco y que tenga bastante autonomía. A mí este de LED Lenser me parece una auténtica maravilla. Tengo otro de LED Lenser que me llevo que es un poco más incómodo para mi gusto a la hora de manejarlo. Así que me llevo los dos para no tener problemas. Este es muy potente. También te permite hacer fotos chulas cuando estés por ahí en las cascadas y utilizando el app. Así que muy importante, un buen frontal. Y por supuesto, baterías, cables, cargadores, todo eso que tenéis que tener para iluminar vuestra vida. Incluso un ladrón para poder enchufar muchas cosas cuando estés en el alojamiento. Viene bien. Yo llevo en total 6 baterías de Sony. Se consumen muy muy rápido. Y llevo este cargador que tengo de hace mucho tiempo. Es un cargador patona que me permite cargarlo a un powerbank. Que es otra de las cosas que tenéis que llevar. Sí o sí un powerbank como este por ejemplo. Os va a dar muchísima durabilidad. Va a permitiros cargar el móvil. Va a permitiros cargar las cámaras. Y va a permitiros cargar este tipo de dispositivos cuando estéis trabajando en el campo para no quedaros sin batería. Con lo cual, muy útil. Powerbank, cargador USB y baterías extra. Y luego voy a coger la cámara de aquí. Ahí tenemos. Y os voy a enseñar qué es lo que necesitamos de ropa. Que eso es bastante importante. ¿Vale? Ahí tengo la maleta vacía que ahora voy a ir añadiendo. Y fijaos todo lo que tengo aquí. El material de ropa es tremendamente importante. Y lo que vamos a ir es yendo un poquito de dentro hacia afuera. Bueno, lo importante. Estas bolsas que tenemos aquí son súper útiles. Son bolsas de Amazon. También del Decathlon. Las cuales me van a permitir organizar todo más o menos. Ropa interior. Ropa de abrigo. Ropa de primera capa. Dentro de la maleta ya que no tiene compartimentos. Así que muy útil este tipo de bolsas. Y luego, si empezamos por las primeras capas. Podemos empezar por la parte de abajo. Tenemos este tipo de pantalones. Es súper, súper útil. Son como unas mallas térmicas. En este caso son de la marca Joko, creo. Joka, no recuerdo. Es una marca española que funciona increíble. Y que lo llevo utilizando muchísimo. Yo llevo dos o tres para todo el viaje. Y no me las cambio. ¿Vale? Así que no hay mayor problema. Eso. En los pantalones. Y en la parte de arriba. Lo que llevo son las camisetas que van a jugar. Camisetas térmicas interior. Tengo una de X-Bionec y dos de Joka. Son camisetas que nos podemos poner por dentro. Y que van a formar una primera capa espectacular. Pantalón y camiseta. Todo ello acompañado de calcetines térmicos. Que no se os olvide. ¿Vale? Calcetines buenos de montaña. Que os van a permitir ir como si fuerais en un buzo. Pantalón, calcetín y la camiseta. Esta sería la primera capa que tenemos. Luego, por encima, como segunda capa. Yo siempre utilizo este tipo de material. ¿Vale? Son prendas o de Polartec o prendas que nos podemos poner por encima. Y que van a ir justamente, como digo, por encima de las camisetas. Y ya acabo con lo que viene siendo la tercera capa. En este caso es un abrigo de Gore-Tex. Bastante bueno, impermeable, corta de viento. Y con eso, en condiciones normales, tengo más que de sobra. ¿Qué ocurre? Que muchas veces lo que hago es utilizar el plumas. El plumas me lo pongo por debajo del cortavientos. Y lo utilizo sobre todo por las noches. Cuando hace mucho, mucho frío y vas a estar cogiendo bronas boreales. Te pones el plumas y por encima te pones el cortavientos. Con lo cual llevarías cuatro capas y ya es complicado que tengas frío. ¿Vale? Eso en el cuerpo. ¿Qué vamos a tener en las zonas casi más importantes? Los pies. Hay que tenerlos cubiertos por unas botas. En este caso, yo tengo unas botas bastante clásicas. Que son de piel. Las tengo de hace mucho tiempo. Y me han funcionado siempre muy, muy, muy bien. No valen para crampones automáticos. Pero yo las llevo y me gustan muchísimo. Y dan bastante calor también. Son de Gore-Tex. Es impermeable. Se las puedes meter exactamente por donde quieras. Eso en la parte de los pies. La parte de arriba. Habéis visto que llevo ese gorrito. Siempre llevo un gorro de lana. Que me va a permitir no perder frío por la cabeza. Aparte, suelo llevar un buff. Una braga. Un cubre cuellos. Que también te lo puedes poner en la cabeza si quieres. Y luego todo este material. Tanto la tercera capa como esta segunda capa. Siempre tienen un gorrito que yo me pongo. Siempre tienen este gorrito. Que te puedes poner por encima. Con lo cual, ahí no vas a tener absolutamente nada de frío. La otra extremidad. Y esto es de lo más importante. Tenemos los guantes. Necesitamos unos guantes. Bueno, yo ya llevo muchos viajes. He hecho viajes con los guantes del Decathlon. Ya sabéis. Que, bueno, pues son muy manejables. Pero, claro, pasas bastante frío en las manos. Y yo soy un tío muy calorías. Así que, en esta ocasión, tengo la suerte de poder contar con estos guantes de Heat Company. Dos capas. Voy a tener este modelo de guantes. Que es el que voy a tener prácticamente todo el rato puesto. Tiene aquí esta cremallerita para poder meter las toallitas calentadoras. Estas que tienes de Heat Company también. Que no tienen nada que ver con las del Decathlon. Que prácticamente no funcionan. Estas funcionan espectacular. La puedes meter aquí dentro. Y te va a dar bastante calor. Además, son bastante manejables. Y, en momentos más fríos, cuando vaya a tener que hacer foto durante un largo tiempo. Las manoplas grandes. ¿Vale? Las tenemos por encima. Y estas también te permiten sacar los dedos por fuera. Tienen ahí su imán. Vas a poder ponerlo atrás. Bueno, ya visteis que hizo un reel. Y también tiene para poner la calentadora. Así que, no vamos a pasar absolutamente nada de frío en las manos. Importante. Los pantalones. No solamente voy a llevar esto. Voy a llevar por encima. Siempre llevo este pantalón. Es una auténtica maravilla. Este lo compré en su momento y le he sacado muchísimo, muchísimo partido. Es un pantalón de Gore-Tex. Todo Gore-Tex. Que, al ponértelo encima, va a hacer que no entre ni una gota de viento. Además, está aquí muy reforzado para llevar crampones. Y es un pantalón, pues lo mismo. Es una inversión de mucho tiempo. Y que te puede durar muy, 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 muy largo en el tiempo. Y te va a ayudar para tener la mejor estancia posible cuando estés pasando mucho, mucho frío. Otros detalles que son muy importantes. Por ejemplo, esto que tenemos aquí. Crampones. Necesitaremos, por lo menos, dos tipos de crampones. Estos, que son crampones grandes, de montaña. Los que vamos a utilizar cuando vayamos a andar sobre hielo. Estos, si te vas a meter en ciertos berenjenales, vas a andar encima de hielo. Crees que va a haber mucho, mucho frío. Son imprescindibles porque si no, no vas a poder hacerlo. Luego, es recomendable tener crampones. De los suaves, de los pequeñitos. Que son más fáciles de poner porque estos son un poco más rollo. Pero que vas a ponerte prácticamente todo el rato. Se rompen enseguida. Te suelen durar solo un viaje. Son mucho más baratos. Estos te duran para toda la vida. Pero son esenciales también porque cuando estás andando y hay pequeñas placas de hielo, no te vas a poner estos porque se pueden romper y te ponen los otros. Así que normalmente llevas dos tipos de crampones. Y del mismo modo, una cosa muy útil, son estas botas de agua que tenemos aquí. Estas son las de calón, son las de pescadores, las que llegan por encima de la rodilla. Y el mayor problema que tienen es el peso. Nos ocupan y pesan muchísimo. Pero cuando estás haciendo fotografías y tienes que meterte en ríos o tienes que meterte en zonas de olas, te van a ayudar infinito. Así que para mí también son absolutamente esenciales. Con esto y ya las cosas básicas, calzoncillos, camisetas, una toalla para llevar, yo creo que tenemos la maleta lista para empezar a meter y ver cómo lo acoplamos todo dentro de nuestra maleta. Aquí empezamos metiendo la ropa normalmente. Ahí metería el trípode, que ahora no puedo utilizar porque lo tenéis ahí. En este caso, en una bolsita, meto las camisetas, los calcetines y los caloncillos para que quede todo ordenado. Primeras capas y guantes, todo aquí. Segundas capas de arriba, aquí las metemos. Crampones, gorila pot, las botas de agua. Aquí van unas zapatillas que meto para sustituir a las botas cuando no las quiera llevar. Pantalón impermeable y otro pantalón de montaña. Toallita. Las botas, el plumas y la chaqueta van con nosotros en el avión. Esto hay que llevarlo aquí, fuera de la maleta. Bolsita con cargador y cables y dispositivos electrónicos. Y ya con esto solamente me queda montar el trípode. Así que voy a desmontar esta cámara, voy a coger el trípode, lo voy a meter aquí dentro, voy a reestructurar y vamos a pesar a ver cuánto pesa. Y esto que pesa un montón, ya veremos si lo podemos meter aquí o lo llevo en la mochila de las cámaras. Y esto que tenemos aquí es la primera prueba. Metemos esto, vamos a cerrar y aunque parezca que está vacía, vamos a ver cuánto pesa porque posiblemente pase ya de esos 20. 18,80. Estamos en peso, podemos meter un kilo y medio en la maleta, no está mal. Bien, ese kilo y medio que tengo, ¿para qué lo voy a utilizar? Pues bueno, yo realmente al tener que grabar vídeo utilizo el Atomos Ninja que me lo llevo para grabar fotografías para Processing Raw y que luego podáis ver las fotografías que yo hago en Islandia, que las podáis ver directamente desde la academia como todas las fotos que tengo. Así que tengo que aprovechar para meter baterías de este estilo, tengo que aprovechar para meter el Atomos. Lo importante es eso, que vayáis pesando la maleta porque como os paséis de peso os van a pegar un paro bastante bueno y que luego utilicéis la maleta del equipaje, la mochila, para poder meter cosas que aunque no tengan que ir ahí pesen mucho, cables, cargadores, etc. porque esa maleta no te la suelen pesar, siempre y cuando entre cabina del avión, que es otra cosa que tenemos que tratar, tamaño de la mochila que os lleváis. Yo en la mochila llevo los dos cuerpos, las lentes y todo el material que os he comentado y cosas que me sobren hasta poder equilibrar un poco el peso entre las dos mochilas. Aquí voy a dejar el chef, que tengoikas para meter los bajos que hecható. Básicamente esto es lo que os quería contar Que vierais como se hace una maleta en directo Que vierais que no hay que perder la cabeza Que se pueda hacer Yo he tardado grabando el vídeo ni 35 minutos Y que no hay que llevar cosas que sean innecesarias Porque van a ocupar bastante espacio Así que con esto simplemente pensar Cuando os vais a Islandia Y si no de viaje con Processing Raw Nos vemos en Islandia